¿Qué pasa más fanáticos? Hoy os traigo el unboxing y las primeras impresiones del Vivo X5 Max, uno de los móviles más espectaculares del mercado. Vamos a verlo. Ya tenemos por aquí el empaquetado de este Vivo X5 Max y bueno, tengo que decir que en cuanto al empaquetado es muy parecido a anteriores versiones de dispositivos Vivo. Como todos sabéis me gusta mucho esta marca, los que me seguís y he probado varios móviles de Vivo, entre ellos el X-Play 3S que me encantó, es uno de los mejores móviles que he probado y el X-Shot, desde mi punto de vista la mejor cámara Android que hay ahora mismo en el mercado. Son móviles que nunca me han dejado indiferente y como digo me han encantado. ¿La pequeña pega que tienen? Pues que no están en español y esto para mucha gente puede ser un impedimento, pero yo digo que es una marca realmente recomendable. De este dispositivo del Vivo X5 Max hay varias versiones en el mercado, tenéis que tener cuidado cuando lo compráis ya que la mayor diferencia entre las versiones es las bandas sobre las que opera cada modelo. Este modelo por ejemplo no serviría con bandas 3G y 4G en España, en mi país, con lo cual solo tengo 2G. ¿Esto es malo? Pues sí, es malo porque a la hora de ver páginas web y tal, bajar una red de datos, bajar tu red de datos, pues obviamente va a ir lentísimo. Pero por ejemplo para enviar WhatsApp, Telegram, en fin, mensajes de estos a través de datos, pues entre comillas no va a haber ningún tipo de problema. Cuando mandéis algo con una imagen, pues obviamente sí, porque es algo más pesado, pero ya os digo que no vais a tener problema a la hora de utilizar esto. Bajo Wi-Fi, lógicamente el terminal funciona perfectamente. La diferencia es esta, he tenido la oportunidad de probar este dispositivo, no lo compré, con lo cual me ha salido bastante bien y bueno, como reproductor de música tiene un sonido espectacular y la verdad es que no me lo he pensado dos veces, fue un cambio, me surgió y sin ningún problema estoy con este dispositivo desde ayer. Tenéis que tener cuidado con eso, con lo de las bandas cuando compréis el móvil. Bueno, abrimos la caja, por aquí tenemos lógicamente el dispositivo, el Vivo, ya lo veremos ahora. Y bueno, quitamos esto, tenemos los auriculares por un lado, unos auriculares modelo XE600i, no son los gama alta de Vivo, los gama alta creo que son los XE800i. Pero bueno, no los he probado, no puedo deciros si suena bien o no y bueno, como es algo que no suelo utilizar ya que los móviles los acabo vendiendo, pues esto no creo que los utilice. Pero bueno, no creo tampoco que sean nada espectaculares. Por aquí tenemos otra cajita donde nos encontraremos con el cable de datos y el adaptador de corriente. Por aquí tenemos el adaptador de corriente y el cable de datos, ahí lo veis. Y por último tenemos por aquí un cartoncito donde nos encontramos simplemente con los manuales. Guía de inicio rápido, garantía de Vivo y poco más. El Vivo X5 Max tiene unas medidas de 15,3 centímetros de alto, 7,8 centímetros de ancho y 5,1 milímetros de grosor. Todo ello en 146 gramos. En cuanto a especificaciones técnicas, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD, un procesador Snapdragon 615 a 1,5 gigahercios y 2 gigas de RAM, un almacenamiento interno de 16 gigas ampliable mediante microSD, una cámara delantera de 5 megapíxeles y trasera de 13 y una batería de 2350 miliamperios. Ya tenemos por aquí este Vivo X5 Max, vamos a ver un poquito cómo es. En la parte superior tenemos el auricular, tenemos los sensores a la derecha, la cámara de la izquierda, no tenemos LED de notificaciones y abajo tenemos tres botones táctiles, retroceso, home y menú. Estos botones no están retroiluminados. En la parte superior tenemos la conexión para los auriculares, en el lado izquierdo no tenemos nada como podéis ver ahí. En la parte inferior tenemos la conexión para el cable microUSB, USB y el micrófono. Y por último en el lado derecho tenemos los botones de volumen, botón de apagado y encendido y la bandejita para las SIMs. Una de ellas es una microSIM y la otra es una nanoSIM, es un terminal dual. Tengo que decir que en la bandejita donde va la nanoSIM, en lugar de poner la nanoSIM podemos poner una tarjeta microSD. En cuanto a materiales, hay que decir que en la parte trasera está la cámara principal, arriba a la izquierda tenemos el flash y tenemos el micrófono de cancelación como podéis ver ahí. Seigrafía de vivo en vertical en el centro y tenemos abajo el altavoz, un altavoz bastante grande. En cuanto a materiales es un terminal unibody, está construido en metal completamente excepto estas dos franjitas, arriba y abajo que es en plástico. Supongo que para la mejor recepción de señal. Para que os hagáis una idea del grosor de dispositivo tengo a mi derecha el Meizu MX4 Pro. Vamos a ponerlos de perfil para que lo veáis. Y bueno, aunque el Meizu MX4 Pro no es uno de los dispositivos más delgados del mercado, tampoco es muy grueso. Con lo cual os podéis hacer una idea. Como veis, el vivo es prácticamente la mitad de grueso que el MX4 Pro. La verdad que en la mano se siente espectacular. Un terminal que se siente muy duro, muy compacto y también se siente muy ligero. A pesar de que en peso no es excesivamente ligero, pero que sea tan fino la verdad que se agradece y da incluso sensación de pesar menos de lo que en realidad pesa. Vamos a encender este vivo X5 Max para que podáis ver un poquito cómo es su pantalla y cómo se mueve la capa de personalización. Es una capa de personalización, como todos sabéis, que se llama Funtouch. Va por su versión 2, si no me equivoco. Y está basada en Android 4.4.4. A los futuros compradores de terminales vivo, tengo que decir que no es una marca que suela cuidar mucho las actualizaciones de versión de Android. Con esto quiero decir que su capa de personalización sí que suelen lanzar bastantes actualizaciones, cada a lo mejor 2 o 3 semanas. Te suelen lanzar una actualización con mejoras, pero lo que es la versión de Android no suelen cambiarla. Por lo menos en el tiempo que he tenido yo los vivo, no he vivido ninguna actualización de Android. Como digo, este viene con 4.4.4. Esperemos que lo actualicen a lo Lollipop, aunque no cuento con ello. Bueno, por aquí tenemos el Funtouch, como veis, una capa de personalización, entre comillas, bastante china, ya que no tiene cajón de aplicaciones, como la mayoría de ellas. Pero que se mueve realmente bien y tiene alguna que otra función muy, muy interesante. En su día hice una review del Funtouch, moviéndose en el Vivo X-Play 3S. Por aquí os voy a dejar el enlace, abajo en la descripción. Y podéis ver cómo se mueve. La verdad que, como he dicho antes, los vivo me encantan y el software también. ¿Lo malo que tiene? Pues que están en inglés. Pero bueno, esto para mí o para mucha gente seguramente no sea un problema, al igual que para otra mucha, pues sí lo sea. Tenemos por ahí un widget bastante interesante. Como veis, tenemos el reproductor de música, tenemos la hora, tenemos el tiempo. Y tenemos un cambio que ha habido con respecto a otros vivo, con el Vivo X-Play 3S que probé y el Vivo X-Shot. Es que el tema en los ajustes es oscuro. En los vivo que os menciono era clarito. Personalmente me gustaba más, pero bueno, por aquí tenemos el cambio. Como veis, dividido en colores, los apartados. Y la verdad que no le queda mal, aunque como digo, a mí personalmente me gustaba más el tono claro. Así que nada, básicamente este es el Vivo X5 Max. Futuros vídeos, pues seguramente sea ya como rinde el terminal, la video review y ya os digo, si veo mucha diferencia con respecto al Funtouch del X-Play 3S, seguramente haga una review también de la capa de personalización Funtouch moviéndose en este X5 Max. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.